Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Me siento muy feliz de poder reencontrarnos, así es que prepárate para empezar. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de computación. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que de repente ya en la clase anterior has podido ver cómo la tecnología influye en tu vida, ¿no? Cómo de repente un aparato tecnológico en casa se ha vuelto tan importante que con él nos permite hacer diferentes tipos de cosas y sobre todo más rápido. No sé si te acuerdas que hablaba de que para mí uno de los aparatos tecnológicos más importantes era la licuadora porque permitía hacer algo tan rico como la papa, la huancayana. Y alguno de ustedes también me habló acerca de su licuador en casa, incluso se hicieron un video al costadito de ella dándole la importancia que se merece. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, pero ya no de solamente un objeto, vamos a hablar qué cosa nos ha permitido la tecnología en nuestra vida. Con esta situación de la pandemia, muchos de nuestros familiares estuvieron en sus propias casas porque recuerda, no podemos salir de casa para reunirnos, hasta incluso nos hemos alejado de nuestras propias familias. Sin embargo, la tecnología nos ha permitido estar unidos. Hay muchas familias que han hecho videollamadas en conjunto, otras de repente estuvieron hablando constantemente por teléfono entre papá, mamá y todos los miembros en nuestra familia, porque cuando de repente estuvimos contagiados por este virus, hemos estado aislados, lo cual es el protocolo a seguir dentro de nuestro procedimiento. Sin embargo, la tecnología ha permitido que estemos un poquito cerca. Sentir el calor de familia, ya sea por la voz, ya sea por la imagen, ya sea por la foto, o ya sea por cualquier medio. Eso es lo que a mí me ha permitido la tecnología, ya que es parte de mi vida. Entonces, el tema del día de hoy es la tecnología parte de nuestra vida. Y la evidencia que vas a realizar el día de hoy es una pancarta, pero una pancarta diciéndome cómo te ha beneficiado la tecnología durante toda esta pandemia. ¿Qué es lo que más has realizado? Yo estoy muy segura que hay muchas experiencias que nos pueden servir para que de repente otras personas puedan también utilizarlo. Sin salir de casa, podemos hacer muchas cosas. Entonces, el día de hoy, vuelvo a repetirte. El propósito de esta sesión es conocer qué hechos forman parte de nuestra vida con la tecnología. Y vas a elaborar una pancarta y mediante ella me vas a contar qué cosas te ha permitido la tecnología. Ya puede ser comunicarte, puede ser viajar por el mundo, puede ser de repente conocer alguna oferta, hacer alguna compra, y ese cartel lo vas a decorar muy bonito y te vas a tomar una foto con él, mostrándole a las demás personas qué cosa les ha permitido la tecnología. Estoy muy segura que lo vas a hacer muy bien. Voy a evaluar, ¿qué cosa voy a evaluar esto? Tu creatividad, qué buen uso le has dado de la tecnología. Bien, y sobre todo que esa frase sea una frase motivadora, para que otras personas también puedan hacer el mismo uso que tú realizaste. No te olvides que antes de empezar debes lavarte correctamente las manos, buscar un lugar cómodo y silencioso para poder trabajar. Puedes ayudarte, te doy un tip, puedes ayudarte de repente de algunos programas en internet, buscar en Canva, que es un software que permite buscar imágenes, para que tú las puedas cortar y luego pegar. Tú puedes hacerlo a mano o puedes hacerlo a computadora, pero lo importante es que desarrolles toda tu creatividad. Recuerda ponerle tu toca especial. Cuídate mucho y nos vemos en la sesión de retroalimentación.